La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, cerrando la semana. Nos acompaña el licenciado Noel Ureña Herrera, pasado presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Así, se ha ampliado y está lloviendo, siento en el sin de afuera está lloviendo. Qué bueno, bienvenido el licenciado Noel Ureña Ceballos, un gran empresario, que además de hablarnos de su experiencia como empresario y lo que está pasando en el país, que lleva a muchos motivos de preocupación, va a presentar un libro próximamente. Y yo creo que nos hace mucha falta, Ramón, que hablemos de esto y que parte del contenido de este, porque como es viernes y necesitamos tanta motivación para los jóvenes y para los no tan jóvenes, este libro, una historia para contar, si lo puedes soñar, lo puedes emprender. De humilde campesino a empresario exitoso, Noel Ureña Ceballos, que es lo que necesitamos, señores. Esa inspiración que se nos olvida. Entonces, de eso y mucho más vamos a hablar hoy. Bienvenido al programa. Pero vamos a comenzar de lo general o particular, porque yo quiero mostrar los productos que elabora su industria, que son cosméticos para la exportación. El que lo quiera aquí local, a Instagram. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Noel, ¿cómo está la industria en sentido general? La industria de Herrera, la industria de la provincia. Hemos visto que la economía apenas ha crecido 1.2 en el primer semestre. Y el tema de la productividad que ha bajado. Ya el Banco Mundial dice que si no aumenta la productividad, el crecimiento de la economía dominicana no va a ser como la de los años anteriores. Gracias, Ramón. Gracias, Jacqueline, por invitarme a su programa tan importante y tan visto por los amables televidentes. Ya yo no soy presidente de la asociación de Herrera. O sea, soy pasado presidente, pero además de ser pasado presidente, yo sigo siendo industrial. O sea, tengo una empresa que fabrica cosméticos capilares, como ustedes muy bien señalan. Bueno, siempre he dicho que a nivel macroeconómico el país va muy bien, pero a nivel microeconómico, que es la economía de abajo, la economía donde la mayor cantidad de gente se mueve, intercambia bienes y servicios, ahí es donde hay que poner un poco más de atención. Eso cuando era presidente de la asociación lo estuve planteando muchas veces y lo sigo planteando todavía. Y eso tiene que ver mucho con lo que el tema de hoy que vamos a tratar sobre mi libro y sobre los emprendimientos. Emprender en un país donde no hay las condiciones favorables para emprender cualquier tipo de negocio porque se necesita apoyo para desarrollar un negocio. Y nosotros hablamos mucho de la informalidad, pero no hay las suficientes motivaciones como para tú emprender un nuevo negocio o para formalizarte un nuevo negocio. Si ustedes ven los últimos resultados que se presentaron, que donde señalan que el 90% de los emprendimientos son de manera informal, eso es preocupante, porque los países que se desarrollan, que avanzan, tienen que contar con el programa de emprendimiento para que se produzcan nuevos empleos. Las grandes empresas no generan nuevos empleos porque ya están copados cada una de esas posiciones y por más que crezca la empresa organizada, ya su techo está cerca de empleo. Entonces, hay que motivar nuevos negocios para que vengan esos nuevos empleos. O sea, hay una cantera que se tiene que ir desarrollando y es lo que han hecho los países desarrollados. O sea, que a nosotros nos preocupa eso y pienso que esos números que están cambiando, no de una manera tan positiva, tienen mucho que ver en lo que se refiere a desarrollar nuevos empleos y empleos de calidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en el sector informal que se creen empleos, que no es más que la gente tener algo que hacer para buscarse el día a día, que no va muy lejos porque no tiene futuro, porque no hay un plan, no hay todo un programa para desarrollar a largo plazo, que es donde nosotros tenemos que mirar, porque estamos mirando hoy, pero tenemos que trabajar hoy por el futuro de mañana. Entonces, eso como empresario me llama la atención y me preocupa de alguna manera que eso siga siendo así. Bueno, una cosa, señor Ureña. Usted tiene la experiencia de haber trabajado con un gremio tan importante o con una asociación tan importante como la industria de Herrera, que ha jugado un papel, y de la provincia de Santo Domingo, que ha jugado un papel. El tema de que, como decía Ramón, los informes indican que tenemos que aumentar la productividad de la que ya existen. Y aquí desde hace varios años, quizás en las últimas dos décadas, se ha estado hablando de las llamadas BIPIME, micro, pequeñas y mediana empresa. De hecho, hay un viceministerio creado en ese sentido. Y los gobiernos han tratado de invertir y de darle un apoyo que pareciera no ser suficiente por lo que usted ha dicho. En la parte inicial de su libro, usted habla de que, bueno, tengo una idea, la voy a llevar a cabo, voy a emprender. Y pueda que la logren desarrollar, pero el tema es cómo mantenerse ahí, cómo esa productividad no bajar y cómo mantenerse en vigencia. Y eso es lo que pareciera que da trabajo. Tenemos proindustria aquí en la República Dominicana, y tenemos el activismo que hacen los propios líderes empresariales. Entonces, esa visión de que el gobierno, por un lado, o los gobiernos, dicen que quieren desarrollar, que quieren sacar la informalidad, de que quieren apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, de que el emprendurismo incluso se está dando como carrera en algunas universidades dominicanas y en el mundo, como es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Pero aquí no ha sido posible ese engranaje que se sostenga. ¿Qué usted cree, en su experiencia, que han sido los escollos que no han permitido ese desarrollo? Sí. Nosotros podemos hablar del avance de que se cree un Ministerio de Industria y Comercio y que también incluye MIPIMES, pero yo entiendo que ese paso fue un paso muy corto. Hay que dar un paso mayor. Hay que ir en la parte de que se cree un Ministerio aparte de lo que son el Ministerio de MIPIMES. ¿Por qué? Porque los intereses de una pequeña empresa no es lo mismo que los intereses de una gran empresa, de una gran industria. Entonces, los intereses, llega un momento en el cual esos intereses se contraponen, porque hasta qué punto quiere el grande que el pequeño crezca. O sea, ese es un planteamiento y es lógico. Por eso es que en muchos países los ministerios están separados. Y yo entiendo que hacia ahí es que los gobiernos tienen que ir trabajando. Se han dado pasos, pero todavía no son los pasos suficientes. Pero parece que, yo pienso que quizás el tema del financiamiento es el cuello de botella. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos un muchacho hace, inventa algo, lo patentiza y aparece capital. Y ese muchacho se convierte después en Microsoft, o se convierte después en una, en una, en una app. Pero en República Dominicana un muchacho hace un descubrimiento y no tiene quien lo financie. No tiene que llevárselo para afuera. El financiamiento, eso es lógico, estoy muy de acuerdo, pero es una parte, nada más. Hay que invertir en educación, porque los pueblos, para desarrollarse los pueblos, se necesita educar a la gente. Y para educar a la gente, la gente tiene que tener salud y educación. Es la parte fundamental de la política, que lamentablemente los políticos no quieren entender eso. Que trabajar por la educación y trabajar por la salud es lo que garantiza el desarrollo de los pueblos. Si una gente, aunque tenga entrada fácil a un financiamiento, si no sabe cómo manejarlo, porque no tiene una educación financiera, y eso abarca todos los temas que tienen que ver con la educación, o sea, su comportamiento, cómo se, cómo maneja los recursos ajenos, cómo maneja todo, cómo se maneja dentro de la sociedad. Entonces, creo que en esa parte hay que, es un conjunto de todo. Ahora, a nivel económico-financiero, la política financiera, que la conoce Ramón, ustedes la conocen muy bien, no puede ser la misma política que tiene, por ejemplo, la superintendencia de banco, no puede ser la misma regulación para una gran empresa, para una mediana empresa y para una pequeña empresa también, como lo es la parte impositiva. O sea, una pequeña empresa no puede tributar igualito como si fuera una empresa grande. Tú tienes un negocio, por pequeño que sea, te formaliza hoy y mañana tú estás pagando igual que un grupo poderoso económico del país. Entonces, eso es injusto. O sea, que desde ahí hay una serie de distorsiones, que tiene que haber un ministerio que pueda manejar eso, que entienda eso, que sea persona que conozca lo que es emprender, que sea persona que sepa cuáles son las dificultades por las que se pasa, en términos prácticos, que no es lo mismo que en la teoría. Porque a veces nosotros nos llenamos de teoría, pero no aplicamos en la práctica. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que... Vamos a una pausa, Noel, y vamos a hablar entonces de cómo tú lograste, con todas esas dificultades, ser exitoso como emprendedor. Vamos a ver tus productos y no se lo pierdan. En la segunda parte, en unos minutos. Bueno, señoras, esta mañana estamos gozando y deleitándonos con un invitado para un viernes que no pudo haber sido mejor la selección. Se trata del licenciado Noel Ureña Ceballos. Él es pasado presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herreria de la provincia de Santo Domingo. Es un empresario exitoso y está con nosotros hoy para hablarnos del sector y para hablarnos de su libro, Si lo puedes soñar, lo puedes emprender. De ser un humilde campesino a ser un empresario exitoso. Lo que todo el mundo anhela, ser exitoso en lo que emprende. Licenciado Noel, no es un secreto para nadie de que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Entonces, quizás ahora, señores, ya enfoquen aquí, por favor. Ya nadie puede negar, no hay un país que puede decir que esté libre y tener tranquilidad, dormir tranquilo, porque en un mundo globalizado dependemos uno de otro. Y en medio de esta incertidumbre, los países deben de tener lo más posible su producción interna asegurada en un porcentaje alto, porque si dependemos de lo que traemos de afuera, estamos muy vulnerables frente a cualquier situación que no controlamos que se pueda presentar. Sus recomendaciones para aumentar, para lo que hay, lo que hay se mantenga y que crezca la productividad en todo el sentido de la palabra. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Yo soy una persona que, por eso estoy en la Asociación de Empresas e Industria de Herrera, porque creo mucho en la industria nacional. Y esa asociación se creó específicamente para crear un parque o donde se creó un parque que era para sustituir importaciones por consumo local, o sea, producción nacional. Y yo soy muy nacionalista en ese sentido. Yo creo que ningún país en el mundo se puede desarrollar sin tener la capacidad de aumentar su producción nacional y para tener la capacidad de exportación, porque cuando produce localmente ahorra divisa. Y si exporta, entonces trae, da entradas a divisa. Entonces, eso es lo que hace a que la economía se fortalezca. Y creo en eso. Nosotros hemos dado paso agigantado en términos de la industria nacional. Hemos cambiado mucho, pero todavía hay que seguir trabajando para que se mantenga la industria nacional. También hay que crear conciencia en los consumidores dominicanos. Tienen que creer en nuestros productos. La industria de hoy no era la industria de ayer, de hace 10 años, 12 años. Nosotros tenemos una industria en la cual está la vanguardia. Tenemos tecnología aplicada a la producción. Nuestros productos no solamente han mejorado en su forma de presentación, sino que también en el contenido. O sea, aquí ya cualquier empresa tiene certificaciones, una o dos certificaciones en calidad. Entonces, yo creo que el consumidor también tiene que ir confiando más en los productos nacionales. Noel, pero ¿cómo tú logras? ¿Cómo tú arrancas de cero hasta llegar? Vamos a mostrar los productos. Bueno, así yo tengo parte de ellos. Parte de ellos, miren. Ahí están. Esa es la presentación. Para llegar ahí, tú comenzaste, yo imagino, tú haciendo tú a mano y envasándolo. No. Yo compro, la historia de nosotros, yo compro una empresa que se llamaba Micaquito, que vendía sobrecitos de colmado y todo ese tipo de cosas, pero yo venía de industria de alimentos. Yo dejaba de ser gerente nacional de Navisco en el país, La Galleta, que fue una empresa que la iniciamos desde cero en el país y yo salía a raíz de la venta de la compañía. Entonces, yo compro Micaquito, que ya existía con eso, y entonces nosotros lo que hicimos con esa base de ese proyecto fue enamorarnos del proyecto, buscar la pasión, dónde estaba la pasión de ese proyecto, encontramos la pasión de ese proyecto y comenzamos a trabajar paso a paso, no de la noche a la mañana, porque la gente ahora con todo lo que es la inmediatez, la gente quiere que la cosa sea ya para hoy, que si pide la comida, te oís, y todo lo que hace sea para hoy. ¿Cuántos años tiene tu industria? 21 años cumplimos el día 15 de este mismo mes que yo compré. Y yo quiero también añadirle el hecho de que Noel primero estudió una licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad Eugenio María de Hostos, también es licenciado en Administración de Empresa en APEC, también hizo un posgrado en Mercadeo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEQ, y una maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Quebec, en Montreal. Entonces, es el deseo, pero también es la educación. Claro. Que va a ir acompañando. Si te fijas, en mi libro, yo cuento paso a paso cómo combinar el estudio con el trabajo. Por eso es que yo soy tan creyente de que los países y las personas no pueden cambiar su condición, si no es a través del estudio y del trabajo. Claro, claro, con apoyo de la familia. O sea, que esa tripleta es muy importante para todo el que quiera cambiar su condición de pobreza, ya sea material o espiritual. Hay que ir en ese sentido. Una de las cosas que dice en el libro, de lo que leí, de lo que me mandó, es que un punto clave importante es el equipo que te hace acompañar para la empresa. Y eso es muy difícil manejar el personal en la República Dominicana por la falta de educación y por otros factores también. ¿Cómo lograr eso y mantener la calma y no salir todo de greñado, como yo digo, en medio de lidiar con muchas personas y que vayan con el mismo objetivo con que quiere ir la empresa? Sí, yo pienso que tiene mucha razón, no es tan fácil, pero yo pienso que eso es el fruto de desarrollar liderazgo. Y desarrollar liderazgo y tener acción y contribución a través de otros no es una tarea fácil. Es una tarea que se construye en el día a día, motivando a la gente, haciéndolo partícipe de lo que tú quieres que se involucre y darle empoderamiento. ¿Por qué? Porque mientras que yo quiero que todo se haga solo por mí, estoy limitando mi capacidad de expansión. ¿Por qué? Porque si yo tengo tiempo para hacer otras cosas, para entrar en otros proyectos, y si ya tengo la persona adecuada para manejar el proyecto actual, entonces ya me va a rendir mucho más el tiempo, los recursos, todo se multiplica, porque no es lo mismo cuando lo haces tú, que cuando tú lo haces a través de terceros. Eso es complicado, no es una tarea fácil, pero es una tarea que lleva tiempo. Y volvemos otra vez a la palabra clave, tiempo, necesita tiempo. Que madure. Que madure. Que se integre. A veces la gente al principio no entiende, te puede catalogar como que tú eres un papá pegón, que tú le estás diciendo tantas las cosas, pero llega un momento que reacciona y entonces ya entiende hacia dónde tú lo quieres llevar. Noel. Hay gente que ha trabajado conmigo, que obviamente son empresarios exitosos también. Noel, tenemos entendido que tú utilizas muchos insumos naturales que elabora tú mismo. Y que son certificados. Y que tú tienes certificación, pero que además tu mayor venta es hacia el exterior, hacia la exportación. Sí. Dos cosas. Yo creo mucho en los ingredientes naturales. De hecho, mi primer producto que nosotros desarrollamos fue a base de coco y romero de la línea Finelli. ¿Por qué? Porque mi abuelita usaban eso casero y funcionaban. Entonces nosotros, una vez ya en la industria, nosotros asumimos y tomamos la decisión por irnos a través de los ingredientes naturales, tan emocionados con ellos, con los ingredientes naturales, que nosotros ya, hace 12 años ya producimos nuestro propio cacao, que lo producimos en Vallaguana, en Santa Cruz de Vallaguana, para todo lo que tiene que ver con tratamiento, alisado, que era... Y orgánico. Orgánico. Orgánico certificado. Pero después usamos los demás ingredientes naturales, que lamentablemente no son producidos en el país, porque requieren una serie de condiciones que todavía no estamos en capacidad de hacerlo. Por ejemplo, nosotros usamos ajo, usamos cebolla, pero lamentablemente son ingredientes que no tenemos la posibilidad localmente para desodorizarlo, porque son olores muy fuertes, desodorizarlo, blanquearlo, y eso ocurre con el ajo y ocurre con otros ingredientes naturales. Por ejemplo, nosotros producimos mucho aceite de coco, pero no todo el aceite de coco es grado cosmético, necesita que sea refinado, que sea blanqueado, para que cuando tú lo uses, en un producto capilar, no huela rancio con el tiempo y todo eso. O sea que nosotros debemos de propiciar que se tengan mayores ingredientes naturales para el uso de la industria. Por ejemplo, el aceite de aguacate, que es muy bueno, que usamos aceite de aguacate, no hay una procesadora acá que pueda cumplir con la característica que nosotros necesitamos en ese aceite. también aceite de coco, también aceite de macadamia, que se está produciendo aquí, bastante macadamia ya, de hecho hay un proyecto de la familia Moreno, que tiene un proyecto en San Francisco de Macorís, bastante grande. Pero tenemos que completar esos procesos para usar materias primas, que sean materias primas locales, producidas por nosotros. Finalmente, las exportaciones, ¿dónde tú exportas? Nosotros exportamos en la actualidad Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y Trinidad y Tobago. Y el que quiera comprar aquí, no lo encuentre en tienda, ni en farmacia, ni en... Sí, depende de la marca que sea. La marca Vitali, que es una marca profesional a nivel de manejo en salones de belleza, se puede comprar localmente en salones de belleza. La marca Evo Beauty, que es esta, se compra a través de una página en Instagram. Que se llama así, Evo Beauti. Ajá. Evo Beauty. Ajá. Y también ahora Finelli, que tenemos alguna variedad en La Sirena, y también ahora se está trabajando a nivel de otro distribuidor para llegar a nivel nacional. Noel, muchísimas gracias. Nos vemos el martes. Gracias. El martes 22 en la Puente de Circulación del Libro. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Encantada, ¿eh? Un placer. Gracias. Tengo un referente importante para nosotros. Ajá. Sí, gracias. Nos vamos a comerciales. Retornamos en pocos minutos ya a la despedida.